Ya me cansé de estar volviendo mi mirada atrás Gracias Connie, bueno nos visitas porque estás de estreno Tu primer sencillo, cuéntanos como comienza la historia de este primer sencillo que se llama No Más Bueno No Más es una canción de mi autoría que nace en una situación difícil de mi vida En la que hago una rayita y digo No Más, No Más de sufrir No Más de estar dándole vueltas como a las mismas ideas negativas No Más de ponerle peros, de estarme quejando Sino de tomar decisiones, rayita, no más e ir para adelante Bueno, como se muestran las imágenes del video Es merengue, invita mucho a bailar, a la libertad Porque tiene también ahí su mensaje con unas palomas muy hermosas que se trabajaron en el video Claro que sí, es un merengue grabado en República Dominicana Por el productor de Eddie Herrera, Rosalvo Batista Se grabó allá con todos los músicos de Eddie Y el video como tú lo dijiste es en los paisajes hermosos de Antioquia, Guatapé, El Peñol, Guarne y Medellín Bueno, nadie ha dicho que este camino ha sido fácil ¿Cómo comienza esa historia tuya con la música, con el baile, con el canto? Desde que tengo uso de razón bailo, me gusta bailar Mi mamá fue la que colocó esa semillita de artística en mí Al meterme en el mundo del baile, videos Me acuerdo mucho de todos los ritmos que sonaban en ese entonces Seguidamente mi papá también entra como a aportar con su vena artística El señor Cosantino Fernández, poeta reconocido también de acá de la Unión Nariño Así que también incursiono también en la poesía, en la declamación Empiezo también a componer, a escribir mis letras Inicialmente como poemas Y después, como a la edad aproximadamente de los 11, 13 años Mi maestro, que en paz descanse, Héctor Ruano Me descubrió, por así decirlo En el colegio, en el Colegio Nacional Juanambú E ingreso al coro del colegio Ahí fue donde empecé pues mi carrera como tal Luego en las orquestas de acá de la Unión Borinque en orquesta en ese entonces El supercombo juvenil del maestro también que en paz descanse Lucio Botina Y ya luego en pasto también en las principales orquestas Caramelo Orquesta, Parranda del Sur Con Caramelo pues estuvimos cuando el show de las estrellas Estuvo acá en la Unión En sus fiestas estuvimos también participando Y ya después aproximadamente hace como unos 11, 12 años Estuve en Medellín En las principales orquestas también de Medellín, gracias a Dios Sonora Dinamita Tropibanda, Frenesí Banda La Bocana Con la que también vinimos a la Unión En unos carnavales Y bueno, ahora como Connie Fernández Bueno Connie, el show de las estrellas Marca un precedente en tu vida Diríamos que se parte tu vida en dos Cuéntanos un poco de esa historia Que también es bonita Qué curiosa Sí, sí, sí El show de las estrellas prácticamente fue un trampolín Porque además de ser una ventana Pues que se mira a nivel nacional Tiene una pequeña historia de mi vida personal Porque en este evento Conozco al que ahora es mi esposo, Jimmy Él era saxofonista del Combo de las Estrellas Y por ahí empieza como el puente para llegar a Medellín A tener este logro tan impresionante en todas las orquestas Que yo pues nunca me imaginé poder alcanzar algún día Connie, un mensaje para la gente que está comenzando la carrera de la música Para los artistas que a veces creen que porque estamos en un lugar pequeño no se puede Claro que sí Una anécdota que te comentaba Cuando yo era muy chica, muy niña Mi papá fue el que empezó como a compartirme mucha de su música La música de Sonora Dinamita La música de Celina y Rutilio Todo lo que ahora yo escucho y canto Y que nunca me imaginé poder alcanzar y poder llegar allá Recuerdo mucho que estaba sonando los 14 cañonazos en ese entonces Que siempre salía como cada año Y yo miraba pues en la pantalla del televisor Bailar a Robin Espejo de la banda La Bocana Pero a mí jamás, jamás en la vida se me ocurrió pensar Que algún día yo sería la cantante de la banda La Bocana Y conocer y cantar al lado de Robin Espejo Así que mi mensaje para todos es Y a través también de mi canción No Más Es que no se dejen amedrentar por los sueños Este mundo de la música es muy difícil, es muy complejo Pero no es imposible Soñar es lo único que les va a permitir a ustedes seguir adelante Dar ese paso, luchar, vencer adversidades Ahora es mucho más fácil la difusión de la música Sobre todo pues en este medio musical Pero se van a encontrar con muchas dificultades Ánimo, pa' delante y jamás, jamás, jamás se les olvide soñar Ya me cansé De estar volviendo mi mirada atrás Me cansé de recordarte De sufrir y de llorar Quiero tener libertad, libertad para soñar Y hoy te digo Conmigo ya no vas Bueno, muy bien Disfrútense de esta canción Que la van a ver aquí Muy seguido también en nuestro canal Unión Televisión Un canal que apoya el artista Artista venteño Quiero tener libertad Libertad para soñar Y hoy te digo Conmigo ya no vas No, muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias a toda la gente de La Unión Y a toda la gente de Nariño Que me ha brindado su mano y su apoyo Hasta otra oportunidad